El tiempo mes Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes Muy, pero muy buen día La verdad, estoy harto de la manipulación periodística De los grandes medios que subestiman al pueblo argentino TN, Clarín, La Nación, La Nación Más Muchas cosas de América Larga lista, Radio Buitre Hacen una permanente subestimación del pueblo argentino Creen que el pueblo boludo, o boluda, como te guste Este, y creen eso ¿No? Este, ayer, hoy hay que soportar En Clarín, por ejemplo Que digan, ¿cómo el presidente va a criticar a Macri? En el día de Malvinas, un día de unidad nacional Hijos de mil puta basura ¿Está? Porque son una basura Ellos firmaron el acuerdo Forador y Duncan Que entregaba prácticamente toda la soberanía en Malvinas a Gran Bretaña Este gobierno, del que muchos de adentro dicen que no tiene bola y qué sé yo Hizo caducar los acuerdos del macrismo Y el presidente, con muy buen tino Ayer, lo dijo públicamente ¿Cuándo carajo cree que lo diga? Lo dijo el día que había que decirlo El día que reivindicamos la soberanía argentina en la Malvinas, el 2 de abril ¿Estamos? ¿Es así o no? Bueno No, que era un despropósito La verdad, de cuarta Hoy, si vos agarrás Clarín Toda la tapa, toda, ¿eh? Es toda manipulación Fíjate el título principal Con masa debilitado Cristina y la Cámpora Buscan un nuevo candidato La verdad, es bien de la interna del frente de todos Ese es un tema irrelevante ¿Titularon lo mismo el día que Macri renunció a ser candidato? Que, junto por el cambio, quedaba debilitado Que no sabían a quién poner Que el jefe había tenido que renunciar Claro, tenido que renunciar porque no lo vota nadie Como no vota a ninguno de esos soretes Porque la gente no vota para que le saquen los derechos laborales Para que no le paguen mal los planes de empleo Para que eliminen las jubilaciones Para que achiquen el Estado Para eso no lo va a votar el pueblo argentino Por más de que se compren todos los diarios Todos los canales, todas las radios Se la van a tener que meter en el culo ¿Entienden? ¿Entienden? Oh, no, me expresé bien Vos, Eli, que estás grabando ¿Me expresé bien? Bueno, ¿te das cuenta? Todo es así Todo es así El gobierno exime de ganancias a otro gremio ultra K Pero, loco, dejalo eximir de ganancias a los bancarios Que siempre logran buena paritaria Porque tienen que sentarse con los chorros más grandes de la Argentina Que son los banqueros ¿Vos viste algún chorro más grande que un banquero? Miren, yo cuando estaba en la cárcel Buscaba a ver quién había sido el chorro de banco Y la verdad, lo felicitaba Mi respeto Mi honor Porque digo, la verdad Un chorro de banco se merece todo el respeto Lo decía Bertolt Brecht Mucho peor Que robar un banco es fundarlo Así que, en buena hora Ustedes saben que hay una fuerte disputa Con el Fondo Monetario Internacional Que no sabemos cómo va a terminar Ahora, ¿le puedo pedir a algunos muchachos Nuestros y de afuera Que hacen troquismo, berrueta y amarillo? No existe el default Podemos pelear mejores condiciones Si arreglamos con los gringos Si América Latina no apoya Si Rusia guiña un ojo Pero la cagada que se mandó Macri 140 mil millones de dólares Cuando no necesitábamos ni un dólar Porque habíamos liquidado la deuda con el fondo Encima tomaron la deuda y se la chorearon La fugaron al extranjero y la chorearon Ahora, estos te cuestionan El problema es que el presidente es un pelotudo A la hora de arreglar con el fondo El presidente hizo lo que podía hacer Muchachos Y a vos, a Máximo y a los Trosco Muchachos, si vamos al default En Venezuela, por ir al default Se fueron 10 millones de venezolanos Y destruyeron la economía No podían cobrar el petróleo en ninguna parte del mundo No podían comprar alimentos No podían comprar medicamentos No podían vivir ¿Ustedes quieren eso? Mire, el día que falten tampones Porque no vamos a poder importar Ese día tenemos una revolución socialista acá Ahora, por favor No decir pelotudeces Néstor Kirchner firmó acuerdos estándar con el fondo ¿Estamos? Y finalmente le garpó 9.810 millones de dólares Él no hizo troquismo Lo rajó garpándole ¿Estamos? Máximo, léelo a tu viejo Que te va a venir bien Un gran ejemplo para la vida de los argentinos Tu papá Bueno A los héroes de Malvinas Siempre en nuestro corazón Y siempre en la pelea Por la soberanía Por la dignidad Por la patria Siempre, siempre en nuestro corazón Siempre Que tengan buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!